Hace 38 años dio inicio a su historia, pues la Biblioteca Pública Central Estatal de Mexicali. A lo largo del tiempo, al edificio han acudido autores de libros, músicos e inclusive cinéfilos. Hoy, después de que sus instalaciones fueran afectadas por el terremoto de 7.2 en el año 2010, se mantiene fuerte, adaptándose a las nuevas tecnologías de la educación. Es una nueva apertura a la comunidad en este servicio especial. Quiero abundar también un poco en los cursos culturales que tenemos. Esto es de historia, de cine y de literatura, además de un ciclo de fomento a la lectura. Eso es para quien guste, hay una diversidad de actividades para que cualquiera de ellas las pueda asumir. El año pasado se renovaron las instalaciones con una inversión de 9.3 millones de pesos para que el espacio cultural luzca un aspecto moderno con áreas que anteriormente no se tenían contempladas, como la sala de lectura para débiles visuales, donde se cuenta con un escáner lector. También cuentan con impresoras en braille y amplificadores de imagen. Y para que no se mueva la base pueden aplicar este botón que es pausa, aunque se les mueva por algún motivo la imagen ya está congelada. ¿Es muy demandada este tipo de aparatos aquí en la biblioteca? No, aún no, pero sí requerimos de la mayor promoción posible de cualquier medio para que el público en general se dé cuenta. Los horarios que se manejan aquí en la Biblioteca Central Pública Estatal son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y sábados de 9 a 2. Con imágenes de Luis Galindo, Noticieros Televisa, David Mena.